Las películas que combinan la acción con las artes marciales nos emocionaron durante la época retro. Hay una lista de éxitos que son nuestras favoritas. Entre estas se encuentra Doble Impacto, con la superestrella Jean-Claude Van Damme. Muchos que vimos esta película nos hacemos una pregunta. ¿Cómo lucirán los actores de Doble Impacto en el día de hoy? Dos hermanos gemelos, los cuales son separados al nacer, debido a que sus padres fueron desaparecidos del mundo por los chinos. 25 años después, Chad, uno de los gemelos, se ha criado en Los Ángeles y es instructor de artes marciales. El otro llamado Alex, se crió en Hong Kong y ahora se dedica al contrabando para poder sobrevivir. Los dos gemelos no se conocen, pero al volver a encontrarse luego de tantos años, buscan venganza. Así lucen los actores de Doble Impacto hoy. Jean-Claude Van Damme, como Chuck Wagner y Alex Wagner. La superestrella Van Damme nació un 18 de octubre de 1960 en Bruselas. En el año de 1982 se mudó a Estados Unidos para buscar la oportunidad de crear una carrera en el cine en Hollywood. Al principio a Van Damme le tocó trabajar como repartidor de pizzas, conductor, entrenador, masajista, entre otros oficios. Así luce el recordado Chuck Wagner y Alex Wagner, de Doble Impacto en el 2024, a sus 63 años. Jeffrey Lewis, como Frank Avery, nació en San Diego, California, Estados Unidos, el 31 de julio de 1935 y murió el 7 de abril del año 2015. Alona Shaw, como Daniel Wilde, nació el 7 de noviembre de 1964. Así luce Daniel Wilde en el 2024, a sus 59 años. Alan Scarface, como Nigel Scarface, nació el 8 de julio de 1946. Así luce Nigel Scarface en el 2024, a sus 78 años. Philip Chen, como Raymond Shawn, nació el 25 de enero de 1945 en Hong Kong. Así luce el recordado Raymond Shawn, en el 2024, a sus 78 años. Bolo Young, como Moon, el villano de la película, nació el 3 de julio de 1946. Quien en la vida real es gran amigo de Jean-Claude Van Damme. Así luce el icónico Moon, de Doble Impacto, en el 2024, a sus 77 años. Corey Everson, como Kara. La actriz nació en Wisconsin el 4 de enero de 1958, quien también es físico-culturista. Así luce Kerrell en el 2024, a sus 66 años. Peter Malota, como el guardaespaldas con espuelas. Nació el 4 de julio de 1959 en Albania. Así luce en el 2024, a sus 64 años. Evan Lurie, como Braxton del Climax Clock, nació en Nueva York el 10 de enero de 1966. Así luce en el 2024, a sus 58 años. Andy Armstrong, como Paul Wagner, nació el 28 de agosto de 1953 en el Reino Unido. Así luce Paul Wagner en el 2024, a sus 70 años. Julia Strain, como una de las estudiantes de Sharp, nació el 18 de febrero de 1962 y murió el 10 de enero del año 2021. La actriz medía 1 metro 85 de altura. Desde 1995 hasta el 2006, estuvo casada con Kevin Eastman, el co-creador de las Tortugas Ninja. Sally Mitchell, como otra de las estudiantes de Sharp, nació el 3 de abril de 1962. Así luce en el 2024, a sus 61 años. Doble Impacto recibió críticas mixtas por parte del público. Para algunos se trató de otra película de acción sin sentido, la cual solo tenía como novedad mostrar a dos bandas. A pesar de los comentarios, doble impacto para algunos fanáticos, se convirtió en todo un clásico, que algunos desearían volver a ver una y otra vez. Luego de ver el video para ti, ¿qué tal te pareció esta película? ¿Cuál de los actores se ve mucho más joven actualmente? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.